Muy buenos días, digo, mejor dicho, muy buenas noches a todos, damas y caballeros, niños y niñas. Estamos aquí presentes jugando lo que es Song of Horror, One Shot. Respondiendo a lo que es el desafío del señor Pablo Seara, el One Shot Challenge, vamos a aceptar su desafío completando este juego de terror en él, sobreviviendo el mayor tiempo posible. Vamos a ver primero las opciones. Como vean tenemos audio, volumen general, volumen de voces, volumen de la música. Tenemos la dificultad, vean lo interesante que es esto. No especifica si es fácil, medio difícil. Es decir, te indica que acá por ejemplo queda M.R. James de autores de libros conocidos en el género de terror. Más sencilla, obviamente no están disponibles las opciones de M.R. James y Edgar Allan Poe. Solamente la dificultad más difícil, H.P. Lovecraft, que sería un trauma bastante enorme, te digo. Resolución de pantalla, veamos, ok. Veamos, vamos a acomodar la pantalla, a ver. No, 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 está bien, está bien. Bueno, episodios. Primero que nada, quiero decirle que este juego va a salir el 31 de octubre, a fin de mes, falta poquito. Y no va a ser solamente un solo juego en sí, porque va a ser muchos capítulos. Ya han confirmado el lanzamiento del capítulo 2 para sorteos en el cual yo me metí y vamos a ver si podemos conseguir segundo capítulo. Pero en sí, al tener esta edición, One Shot es un survival de terror definitivo, o sea, muerte permanente. Si morimos en menos tiempo, lamentablemente perdemos el desafío. Veamos quién es esta. Este es el personaje principal que muchos juegan, porque está muy balanceado. Velocidad, sigilo, fuerza, señalidad, velas aromáticas. Siempre que enciendo una, toda mi alrededor parece más tranquilo y seguro. Vamos a ver quién es este segundo personaje. Etienne Bertrand, 45. Fuente de luz, Mechero. Etienne es un hombre hecho así mismo. Es el actual director comercial de ediciones Wake y jefe directo de Daniel. Su asistente personal, Etienne, confía en él y cada vez le da más responsabilidades. Aunque no lo reconozcan y refunfuñe uno del otro. Ambos se tienen un aprecio que va más allá de lo profesional. Velocidad, está bien. Tiene mucha fuerza. Sigilo, muy poco, porque es muy ruido a ser grande. Serenidad, está bien. Agota todo lo importante y nunca se le olvida nada. Veamos, ¿qué más? Alexander Laskin, 59. Vela. Alexander y su esposa, Masha, son los dos empleados domésticos del escritor Sebastián P. Hasher, de origen ruso. Este matrimonio que hicieron consiguió emigrar a Europa a principios de los años 80, huyendo de un pasado del que pocos conocen y del que Alexander nunca habla. Velocidad, sigilo, mucha basofuerza. Además, serenidad, como que se asusta ahí de entrada. Un buen trago de la petaca para calmar los nervios cuando se acerca el peligro. Siempre me funcionó, Alexander. Alina Ramos, edad 32, linterna. Alina es una apasionada del aprendizaje práctico. Una persona alegre y enérgica que ha recorrido medio mundo junto a su hermana en busca de una vida mejor. Como técnica, eléctrica de monolith, seguridad. Alina forma parte del equipo encargado que repara averías en los domicilios de los clientes más distinguidos. Buena velocidad, buen sigilo, fuerzas estables, serenidad poca. Walkie-talkie, no funciona muy bien. Capta todo tipo de interferencias extrañas. Alina. Bueno, estos son los personajes. Vamos a ir con Sophie Banderendt, que es el personaje más estándar. Y recordemos que, más o menos, este juego más o menos me hace recordar a lo que es juegos como Alone in the Dark. No sé si ustedes se acuerdan. Capaz que los más jóvenes no lo ubiquen. Pero es un juego de terror del año 1992. En el que, bueno, era casi similar a esto. Casi similar por el tema de que podías elegir entre el personaje, el chico, la chica. La verdad es, lo que conozcan, eso sí, en ese tiempo, en esos tiempos, eso sí era un juego de terror que daba bastante miedo. Miren la ambientación, el jardín, porque ya esto, 28 de septiembre del 98. Es casi similar a Alone in the Dark. Este comienzo. Ok. Estamos solos. La oscuridad, desmóvela. Ok. Nos movemos lentamente. A ver, ¿qué nos dice? Un triciclo. Está mojado y empieza a ociar. Se debe llevar 10 aquí. A ver. Tenemos para ver otros lados. La verdad te digo es... ¿Qué dice acá? Cáncer está... La cáncer está atacada de todo. Debe llevar años sin abrirse. Ok. La puerta del patio. Del patio de atrás debe ser esa. La verdad te digo, sí, con la velita y todo. Vamos a ver qué más hay. Acá. Un periódico pasado por agua. No se lee apenas. Entremos a la casa. Uno. La mansión Hoshier. Bueno, esto me hace recordar algo. Hay un libro de... A ver. ¿Tiene voz? Está bien. Está bien. ¿Qué es eso? La... Una alarma antirrobo. Qué bueno. En esta casa me pegaba más un foso con cubos de hilos. ¿Qué más hay? Hay muchas cosas para ir por acá. Libros. Hasta la entrada de la casa. No sé... No seré yo quien lo deje. Eh... Tenemos acá. Abios colgados. ¿Alguien habrá en la casa entonces? Es curioso que haya... Alguien no te haya respondido. Este error será del principio de los siglos. Es fantástico, aunque no está en hora. No está la hora correcta. ¿Qué es esto? Una nota ya de la entrada de la mansión. Eh... Mostrar texto. Escéntrico y querido esposo. He dejado tu llave en el primer cajón de la escritoria de la biblioteca. Los niños están muy nerviosos. Deberíamos hablarlo cuando vuelvas. Y no quiero que anden trasteando con ella. A ver... Rotar. No hay nada. Ok. Viejas fotos, recuerdos familiares de viajes y demás. La marcha de la muerte de Carla Schlomo. Está inspirada en los traslados de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. No lo pondría en mi casa. Yo te digo, eh... Como yo le decía, Hay una... Hay un libro que... De Pablo Coelho. Creo que era de Pablo Coelho. No. No, me equivoco. De Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe que se llama la... ¿Cómo era? Ay, Dios. La caída... Sí. Ahí está. La caída de la casa Husser. La caída de la casa Husser. Que es un libro que a la vez tuvo una película también en ese tiempo. Y que te digo, eh... La película es muy... En ese tiempo era muy turbia. Muy turbia la película, te digo, para... En ese tiempo. Ahora capaz que es un... Puede ser un cago de risa o algo para que los... Cineastas nuevos puedan aprender y verlo. O sea, porque bueno... Y recordemos que los efectos especiales de ese tiempo atrás, de los 90... Y 80, como que se renotaba que era falso. Una pila de maletas. Parece que se sirven incluso para un viaje o algo. Pero no parece que estén mudando. Ok. ¿Qué más? A ver, vamos a... Al ático. Ok. Tenemos que... No podemos subir sin revisar toda la planta baja. A ver. Vamos a ver qué puertas. Normalmente este jueves más o menos... Recuerda un poco a lo que es como... Recién Evil. El tema de las puertas en las que uno va avanzando y siempre hay puertas bloqueadas. Así que hay que... Descubrir alguna cosa o encontrar algo para desbloquear esas puertas luego. El trazado de esta pieza es exquisito. Ok. ¿Qué más? ¿Qué dice? Hace años que no hubo un teléfono de estos. Desde que vendimos la vieja casa de mis padres. Novedad sequista por Hasher. No me considero fan, pero reconozco de sus libros. Son buenos. Nunca he tenido la gracia que tiene ese animal indefenso por deporte. ¿Qué más hay? Estos restaurarían la chimenea. Quizá pueden ser de alguna forma. ¿Qué más? Revista de historia. Algunas de ellas estoy suscrita. Hay una planta marchita. Igual que en mi casa cuando tengo mucho trabajo en galería. Tanta botella junta me recuerda Daniel. Y a tiempos muy desagradables. Un piano de parís no es nuevo. Yo tocaba uno igual de joven. O muro. Este es el comedor. El otro es el azar de estar. Fruta de porcelana, candelabra, un juego de té inglés. Todo antiguo y polvoriento. Platos y libios en el mismo armario. Una organización curiosa. ¿Qué tenemos acá? Puesta de cuatro personas que no parece que llegaron a comer. Vieja foto familiar en blanco y negro. Yo cabría debajo de la mesa con facilidad. Si necesitas esconderme. Está bueno eso. ¿Qué más? A ver. Continuar. ¿Opciones hay? Sí, acá. Con el E1. Inventario. Examinar, usar, combinar. Velas aromáticas. Ok. ¿Qué tenemos acá? No veo nada de espejo. Está cubierto de mugre. Ok. ¿Qué más? Ah, bien. Con el R2 apagamos la vela. Una delicada vajilla bastante elegante. Cubrieta de polvo. ¿Qué es esto? Caja de cerillas. Es una caja que se llama marca común. Inspeccionar, rotar. Ok. Usar. No voy a conseguir nada con esto. Listo. Ahí tenemos la caja de cerillas. A ver. La cocina. Sube encima de la lluvia. Ok. Ya veo que está sonando. Parece en ese estadio de cocina. Son escritos en ruso. Argolla. Una niña de hierro. Bueno, ahí está. Va a ser una llave para dos. Fíjate bien, hay marca de rotura. Ok. No, 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 no. No me apague la vela. No podemos cobrar nada. ¿Qué es esto? Dibujo 1 de Saul. Un dibujo hecho por el hijo menor de Hatcher. ¿Qué dice? Saul 7. Ok. ¿Qué es esto? Recuerdo sí que sé varios. La fecha de alguno ya ha pasado. Es bastante turbio. Hay algo salido de baja de la pila. Y con ese cable ahí. Es muy peligroso ahí. A ver. No podemos voltear la cámara. ¿Qué es esto? Aún queda algo de café en la cafetera. Ok. ¿Qué lugar es este? Conserva cereales. Un montón de alimentos no perecederos. Conserva comida de perro. Ningún alimento fresco. Ah, bien. Podemos ver la cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lata de aceite. Ok. Tenemos una lata de aceite. ¿Qué carajo pasó? Escuchar en puertas. ¿Qué ha sido ese ruido? Mejor comprobarlo antes de volver ahí. Fuera. Allá afuera. Puedes escuchar en una puerta. Acercate de ella. Y cuando aparezca el icono correspondiente. Mantén pulsado la I. Pertenecio a lo que diga del otro lado. De la puerta. Ok. ¿Qué fue eso? No me gusta ese sonido. I. Para oír. Espero a nivel. Parece que no se oye nada raro. A partir de ahora podes escuchar en las puertas que den a lugares que no hayas explorado. En ocasiones podes hacerlo también con las demás. Presta atención a los iconos cuando estés delante de una puerta. Para orientar te puedes usar el mapa que te mostrará lo que hayas descubierto hasta el momento. Ábelo pulsando L. Cuando el mapa se actualizará constantemente con información de interés. Consulta a menudo. Ok. A ver. Ahí está. Estamos en la cocina. Acá. Comedor. Ah, claro. Comedor está ahí. No lo vimos. Nos falta revisar las otras puertas también. A ver acá. Acá. Ah, no. Por acá ya pasamos. Acá podría ser la I. Está con llave. Ok. Tenemos que salir acá. No se puede. Ok. 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 Por acá ya pasamos. A ver por acá. Salón. Comedor. A ver. Estamos acá. Comedor. Comedor. Por ahí entramos. Está con llave. Está con llave. Ok. No podemos hacer nada. Entonces nos queda ir al salón nomás. Sí, ya está. Sí, ya está puerto. Espera. No hay nadie. ¿Qué es esto? Ahí está la biblioteca. Déjame decir que voy a pasar unas semanas en la biblioteca. Novedades históricas. Novedades históricas como las escribe Husser. Entretenimiento, pero muy bueno. Bonita cámara de fotos. Espera si solo es un adorno. Un grupo terrorático del siglo XVIII. Husser debe tratar con coleccionistas muy selectos. ¿Qué más hay? Cuento de terror, novela negra o psicosis de Robert Bloch. Me encanta. Dicionarios, ata manuales en varios idiomas. Parece que Husser se documenta antes de escribir. Ve acá. Un olivetis de los años 40. Husser es anticuado hasta para su cerramenta de trabajo. Aunque admito que es bonita. No se resiste la atención de llevarme alguno. No sé. Espada japonesa. Las dos parecen auténticas. Posiblemente caería en un museo. A ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Listo? Veo una yaca, pero está atascado. Tengo que ingresarlo para vilo. ¡Ah! Claro. Acá es cuando hace falta. Metemos el aceite. Le pasamos aceitito. Y ahí sacamos la llave. Listo. Llave maestra. Una llave espectro antigua. Está en el cajón atascado de la biblioteca. ¿Ok? Suele invadir más de una puerta. ¿Listo? Bien. Tenemos la llave maestra. Con esto ya podemos abrir cualquier puerta. A ver. Sí, ya tenemos dos lugares para abrir. Eh, del comedor podíamos pasar. Ay, Dios. Ay, Dios. Una niña llorando. No puedo entenderlo. No podemos ir a mi habitación. ¿Qué? Ok. 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 ¿Está en la casa? ¿Qué es el tocadiscos? Yo me vine en otras circunstancias. Ok. ¿Por qué? Está subiendo el reloj. Ahí está. Vamos a usar la llave. Encaje en la saldura. Muy bien. Ay. ¿Qué es el...? Destornillador. Un destornillador plano. Bastante... Parece bastante destornillador por el uso. Ok. 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 Tocadiscos. Discos de Vivaldi. Soy más de Chopin, pero tampoco parece mala elección. Un destornillador total. Cigarros, libros, vasos. Lo han revuelto todo. ¿Qué es esto? Olor a tabaco. Armas en la pared. Supongo que por eso me resulta desagradable esta sala. Cráneos en la pared. Entiendo que Hushes sea anticuerda, pero esto es cavernícola. ¿Y esto? Ayer vi otra puerta aquí. Pasaba por el comedor y escuché la melodía de la caja de música de papá. Entonces senté y vi la puerta. Fui corriendo a buscar a mamá, pero cuando volvimos ya no estaba. Me regañó por inventarme cosas. No es justo. Había una puerta vieja distinta de las otras. Incluso tenía una llave en la cerradura. Si vuelve a aparecer, voy a entrar y dejarla abierta. Así mamá me quedará. Vi la puerta que decía Julia, la que no estaba antes. Hay más. Mamá estaba muy enfadada y gritaba a Julia. Esa puerta me da miedo. Hoy voy a esconder la llave en la casa de muñecas y a ocultar las cinco muñecas. La volveré a poner cuando mamá y Julia se olviden de la puerta. Una tendrá hambre y esperará la cena. Así que su amiga cocinará para ella. O te estará leyendo mientras su mamá se ducha. La fea vigilará la puerta para que nadie entre. Ok. Normalmente en esta puerta, según el trailer que hemos visto y más bien el gameplay previo de la previa ZIPA de muestreo, es que, bueno, no tiene el principio de esto, pero... Acá se oculta, acá hay una puerta secreta donde estaba el ex marido de nuestra protagonista, en el cual tenemos que buscar la forma de hacer que esa puerta aparezca. Daniel, ¿es tú? Vamos a buscar la... No, 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 no. Bloquear la puerta. El umbral. Algo está intentando entrar. Tiene que impedir hablar. Para cubrir la fuerza, pulsa heredamente A. Para empujar la puerta con toda tu fuerza, pulsa RT. Ok. Llega al medidor y ahí está. Listo. ¡Ahora! ¡Ahora! La puerta. Tomar precauciones. Estás a salvo pero no debes confiarte. Aquello que intentaba entrar podía seguir al acecho. Determinados sucesos te permitían volver a escuchar en las puertas de las habitaciones ya visitadas. Actuar con precaución puede salvarte la vida. Ok. ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué estaba presionando esa puerta? La I. Aún sigue ahí. Esa cosa sigue ahí. O esas cosas. A ver. ¿Dónde está? Claro, está de otro lado. Tengo que rodear la puerta entonces. Supongo que ya puedo ir arriba. Pero igual tengo que explorar la parte de abajo todavía. ¡Ah, Dios! A ver. Tal vez sí. A ver. No hay nada. Sí, esta es la cocina. Bien. Por acá. Acá hay una puerta. Vamos a ir primero. Hay que escuchar. No hay nada. Usar. Un montón de trastos pilados. De cualquier forma es posible pasar. Un montón de trastos pilados. De cualquier forma es posible pasar. ¿Listo? Leña. Ok. Madrea para el fuertesuente le han cortado a mano. Ok. ¿Y esto? Oh, por favor. Son pollitos muertos. Canarios muertos. Dios, esta cosa se necesita. Ok. Ok. ¿Qué nos falta? Nos falta el... De la entrada. Ok. 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 Por fin se acabó. Ok. Un momento. Ok. Nos faltan las... Ok. No hay nada. Ok, pasemos. Este es el baño. No hay mucho que explorar. Hay marca de dedos sangrientos. Ok. ¿Qué más? No, hay más de grasiento en todo el cristal. Ok. En el baño no hay nada. Vamos a la siguiente puerta. Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Está abriendo! ¡Fa algo rápido! oré sexual. I'm��. Voz. Let's blow the door. ¡La puerta, la puerta! ¡Ah! ¡Ay! Ah! 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 Deja. Escojuk, jojojojo. Ah! Dios mío. ¿Llegaban o se iban? A ver. Acá hay algo... No, no hay nada. Ok. Vamos por acá. ¿Qué lugar es este? La bicicleta. Pero es bonita. Me gustan las motos, pero nunca he tenido el valor de conducir una y menos con Daniel diciéndome lo peligrosas que son. ¿Qué más tenemos? ¿Listo? Una bicicleta. Una bicicleta de metálico y cubierta, pero si está cerrada. Combinar. A ver. Examinar. Desornillador. Usar. Ok. ¿Qué es esto? Un montón de herramientas desordenadas, pero ningún desornillador plano. Bueno, ¿cómo que no tengo desornillador? A ver. Examinar. Usar. No. A ver. Combinar con... Ahí está. ¿Qué tenemos? Fusibles. Cuatro fusibles. Están dentro de una caja metálica. Ok. De distintos colores. Es 15, 20 amperajes, 25 y 10 amperajes. Ok. No sé para qué sean los fusiles, pero siempre... Esta caldera no tiene 40, igual que el resto de la casa. Supongo que los fusiles sirven para abrir la caldera. El resto está cerrado. Ok. Revisemos. ¿Qué más nos falta? Ahí ni en peda entraron. Ahí. A ver. Ok. Está con candado. ¿Y acá? Listo. Bueno, no hay nada. Entra. Está con llave. Bueno, usemos la llave maestra. Muy bien. Entremos. La verdad estoy... Bastante nervioso. Acá hay una caja fuerte. ¿Qué más hay? Algunos vinos muy buenos y otros muy buenos y muy caros. No se escatiman en esta casa. Ok. Un cuadro de Kaufman. 1945. Dudo que sea el original. Trastos viejos. La verdad tiene la pinta de que estás aquí, pero no hablaba nada. Trastos viejos montonados. Nada útil. Ok. Abre la caja fuerte. ¿Qué dice? Mostrarte esto. Querida Julia. Has dado el primer paso para resolver los saltijos que te he preparado. He escondido tu muñeca favorita en la caja fuerte y he cambiado la combinación. Ya que quieres ser detenido de mayor. Vamos a ver cómo reservas este caso. La nueva clave es la siguiente. El número de nuestra casa. Sí, me acuerdo. La vi. Cuatro. Era cuatro. La edad de Saúl. La nota. Siete. La década de Irán que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba. Nada más subí las escaleras. No es el de Kaufman, ¿cierto? Mucha es la investigadora. Beso de papá. Ok. A ver. Tiene que... Jorge mencionó una nota. Ok. Veamos. Veamos el número. Documento. Ah, sí. Con los botones direccionales. A ver. Cuatro. Siete. El otro, la fecha no me acuerdo porque había dos fechas. Y me acuerdo que había visto un cuadro... En el tráiler había visto un cuadro, mostrábamos una parte del cuadro y hay una mínima fracción de la caja fuerte que mostraron también. Que si la captura en el momento justo, se ve apenas el número. Pero bueno, eso hay que agregarlo con un poco de enfoque y eso ya se ve claro. Pero yo desconozco. Pero voy a arriesgarlo. No sé si es del cuadro este que vimos al lado, del Kaufman, u otro de las que vimos ahí. Nueve y ocho. A ver. Cuatro, siete, nueve, ocho. Comprobar. ¡Era la correcta! ¿Qué hice? Muñeca verde. Una muñeca de tapo con gafas y dos moños en el pelo. Ok. Bonita la muñeca. Se parece mucho a la muñeca favorita de mi infancia. Me gustaba leer cuentos con ella. Ok. Tenemos una muñeca. Y de pedo le dimos al código. De entrada, sí. A ver. ¿Qué más hay acá? Jarrones orientales. Son buenas piezas y una lástima tenemos aquí guardados. Hay un tele. ¿Qué es esto? Parece que ya no usan este armario. ¿Qué más? Un momento. Esto lo conozco. Los fusiles están del tíos. ¡Ah! Aquí está la caja de fusiles. Ok. A ver. Este es un puzzle fácil. Hay que seguir el cableado. A ver. Los 15 amperes. Va de este lado. 10 amperes. A ver. No, no, no. Acá hay algo. A ver, a ver, a ver. Acá. ¡Ah, ah, ah! Para, 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 para. No, reiniciar. A ver, a ver. Claro, porque acá dice los colores. Y. Veamos. 10 amperes. Va acá. Fusiles 10 amperes. El de 15 amperes. No va acá en el verde. Pero. Este podía ir. A ver. No, 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 no. A ver. Este. Este. El de 20 amperes. El de 20 amperes. Va acá. 25 amperes. ¿Qué pasa? Que hay dos verdes. Puede ser una, puede ser otra. Es que. A ver. Que a ver este verle. Bueno. Verle va al verle. A ver. No quiero arriesgarme. Amarillo. Amarillo. Este rojo. Creo que es rojo. Creo que es rojo. No, no, no. Este es. Este va ahí. Va acá. Ah, no. Acá hay uno que dice azul. Acá hay uno azul. Rojo, rojo. 15 miliamperes. No sé. Estoy alejando mucho. Lo he puesto mal. No va a servir. Como hacerlo a Tuntun. Ok. No es. Ok. Está mal. Lo que pasa es que si vengo acá. Verle. Tampoco. Este es un puzzle bastante complicado. Y solamente hay cuatro fusiles. A ver. Ah, no están unidos. Tampoco. Ay, Dios. A ver. No. Duna, ahora no. Está complicado esto. A ver. Un intento más. ¿Qué hice? 25, 50, 30. Acá me dice, claro. Hay una pista. A ver. 25 miliamperes. Primero 25, dice. 25 miliamperes. O 10. A ver, cableado. Después, si el verde ya sabemos que va acá. El verde va acá. Este. Ahora no, Luna. Es muy difícil este desafío. A ver, 10. No, pero algo tiene que haber. 25, 50, 30. 25, 50, 30. 5, 20, 15, 10. No me digan que el orden es así. No, no era en orden. No, de alguna forma hay que buscar. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo esto. Estuve unos 20 minutos aproximadamente deduciendo más o menos el tema de este acertijo de los fusiles. Y bueno, ya creo que entendí un poco. Vean, vamos a hacer esto. El 25 acá. Creo que era así. El 15. El 10 amperes. Y 20 amperes. A ver, creo que está bien así. Voy a intentar encender el interruptor a ver si funciona. Ay, aleluya, bien. A ver, a ver, a ver. No. Si mal no recuerdo, había un cableado. Vieron en la parte de la cocina, había un cableado que estaba con agua y hacía con el circuito. Yo creo que no podría hacer a él. A ver. Parece que sí están bien. Sí, no podemos. No podemos encenderlo. A ver. Ah, no, acá. A ver. Sí. ¿Por qué no funciona esto? Había un mal contrato en alguna parte. Y, ya me lo suponía. Eh, donde está mojado, en la cocina donde estaba mojado, ahí. Por ahí había que limpiar. Donde estaba ese cable cortado, por ahí. Y creo que no nos queda otra que ir al piso arriba. Tenemos que encontrar algo para limpiar. Un trapito o algo. O sea, tanto... Pensar para nada. Ay, Dios. Debe ser un asco después ahí e intentar... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Se la da por la celda! 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 Ay, Dios mío. A ver, no sé cuánto minuto duré, pero creo que media hora, así de media hora o 40 minutos o una hora, qué sé yo, no sé. Sin contar los 20 minutos que estuve pensando ahí para los fusiles. Qué sé, a ver, continuar. ¿Podemos continuar? No, no podemos continuar. Elegir partida. Tampoco. No, listo, listo, ya está. Terminamos ese desafío. Dios, no sé si fue corto o no, pero ya me voy a dar cuenta cuando termine de editar el video. La verdad es un... ¿Pudimos por lo menos, o sea, sacas? Hicimos mucho, hicimos mucho por lo menos en el piso abajo. No alcanzamos allá al piso de arriba. Pero... No hablamos de algo. La verdad te digo en... Es muy complicado ya en la... En la modalidad de HP Locas. Muy complicado el tema porque ya el... Se nota que las primeras veces que te aparecen las manos esas, oscuras, no tienen mucha fuerza. Pero ya parece que la tercera o cuarta vez ya es cuando ahí se complica en esa parte. Y hay que sí o sí darle al RT de golpe o al espacio, depende. Que no... Cagué mal de susto, Dios mío. En fin. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Quiero dar muchas gracias a Pablo Seara, quien me envió a mí, me eligió como youtuber streamer para hacer este desafío. Un saludo a la empresa Power Games también, que es encargado de desarrollar este juego. Los felicito mucho. La verdad es que es un juego muy bueno. Y bueno, había que ver el tema de los episodios también. ¿Cuáles son los episodios que van a ser? Porque recordemos que este juego, de por sí, aviso. El juego, tengo una copia. Tengo una copia del juego, una key extra para soltearlo. Vamos a soltar este juego, el original. Y bueno, ya saben cómo hacer esto. Van a lo tanto a la página de Facebook de FacuTV o al Instagram. Le mandan un mensaje, le dan obviamente primeros pasos. Le dan like a este video. Se suscriben a mi canal. Like a mi página de Facebook también. Me siguen por Instagram. Y me mandan, ya sea por Facebook o por Instagram, donde más a ustedes les parezca. Lo siguiente. Hashtag FacuDameLaKey. Seguido de la palabra Halloween. ¿Sí? Así es. Hashtag FacuDameLaKey. Seguido de la palabra Halloween. Más tu nombre, obviamente en caso de que tengas un apodo o un usuario así, nombre de usuario. Como para saber a quién le voy a entregar la key. Y en sí, el ganador va a ser anunciado el día 31, fecha de Halloween. Que se va a estrenar, que obviamente el juego lo va a... No sé si lo podrá jugar, el primer capítulo 1 lo podrá jugar. Pero el 31 es cuando ya el juego estrena en Steam de por sí. Yo tengo la versión de acceso anticipado solteando para alguien que, bueno, para que la pase bien este Halloween con sus amigos. Y en esta versión, que es la que yo tengo, va a tener la oportunidad de poder continuar la historia con los otros personajes. O sea, recordemos que este juego es así. Si vos morís con un... Con el primer personaje que vos dijiste. Si vos moriste por primera vez, no podés volver a usarlo. El personaje ya murió. Es perma-death, como me pasó acá. Muerte permanente. No puede volver a jugar nada. En este caso, podés continuar, pero con otros personajes. O sea, por ejemplo, tenemos a la primera. Después tenemos al otro, al periodista, al de color. Después tenemos al otro, al... Y después tenemos a los que encargó, al cuidador de la casa. Y a la otra cuidadora también. Pueden continuar donde quedaron. Y completar el resto del misterio de la casa esta. De la mansión Hacher. En fin, esto ha sido todo por hoy. Y será... Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias y... Pásenla muy bien este Halloween. Cuidado con las sombras.